¡Abre los cielos! ¡Pruébete, Señor! ¡Venga aquí tu Rey! ¡Oh, Dios! ¡Aleluya! ¡Y al nombre de Cristo! ¡Y a su nombre! ¡Cuando viremos a ver a Dios vivo y de poder en esta noche! ¡Aleluya! ¡Cobriando a tu amor a Dios! ¡Que sobre los cielos! ¡Pruébete, Señor! ¡Vuelve el estanque en mi ser! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Úneme a tu río! ¡Dame vida! ¡Oh, gloria a Dios! ¡No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras! ¡Más de lo que me amas del Señor! ¡Dame vida! ¡Aleluya! ¡Ay, Dios! ¡Aleluya! ¡Ven, Dios! Señor, como dijiste, me erraba tu gloria, me erraba tu gloria, oh Señor, como tú dijiste, me erraba tu gloria, me erraba tu gloria, oh Señor, como tú dijiste, me erraba tu gloria, oh Señor, como tú dijiste, me erraba tu gloria, oh Señor, como tú dijiste, me erraba tu gloria, Tu amor, pobre Señor, ven como viviste, me erraba tu gloria, me erraba tu gloria, pobre Señor. Muy, muy, como viviste Dios, me erraba tu gloria, me erraba tu gloria, me erraba tu gloria, me erraba tu gloria, completo Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Esa gloria! ¡Esa gloria! ¡Tiene que descender esta tarde, aleluya! ¡Esa gloria! ¡Tiene que descender, aleluya! ¡Vengan a... ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 Con gloria, con gloria, con el Señor, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar, aleluya, yo no sé cuándo puede levantar sus manos, aleluya, oh mi alma te adora a Dios, mi alma te adora a Dios, es que mi alma tiene que adorarte, 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 aleluya, oh mi alma te adora a Dios, 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 aleluya, oh mi alma te adora a Dios. mi mamá te tiene este lugar yo no sé qué onda yo no sé qué onda yo no sé qué onda pero sentí yo no sé yo no sé Erraba, podería, erraba, podería, oh vencedor, oh vencedor, oh vencedor. Erraba, podería, erraba, podería, erraba, podería, oh vencedor. Erraba, podería, erraba, podería, erraba, podería, erraba, 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 erra Dios, oh, del lado, del lado, del mundo, en este lugar, me voy a, oh, alegría, me amasco, 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 me amasco. Aleluya, 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 aleluya Esa es la verdad que creo que esto ha sido sacada cuando rompe el colo No solo lo que creo cuando estoy secada es cuando le pongo usando el idioma de secado Eso me fue el problema que había de mucho ahí En la que había más de 100 gente Pero en la que va siendo gente se quedaron Y los que se quedaron, el papá Solo que recibieron la palabra Los que se quedaron, solo que se vencieron el rap e y ¡Gracias! 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 ¡Sigo! ¿Qué es el viento? el viento localmente es un fenómeno meteorológico ocasionado por los movimientos o por la rotación de la tierra. Normalmente existen tipos diferentes de vientos. Están los vientos planetarios, están los vientos alis, los vientos contra alis, están los vientos polares, los vientos contrapolares, están los vientos regionales, pero también existen los vientos locales. Dentro de los vientos locales, usted lo puede ver, están los vientos locales, están los vientos de la tierra y los vientos de los mares, están los vientos anabáticos y están los vientos catabáticos. Vamos, existen diferentes clases de tipo de vientos, pero el viento que yo utilizo fue un viento que usted conoció, lo usamos con los vientos recios. ¿Cuántos están aquí de la vida? ¿Cuántos están aquí de la vida? ¿Ese viento recio hay? Lo digo, no me cuesta, me voy a bailar. ¡No me cuesta! No me cuesta, no me cuesta la música. ¿Tú sabes por qué? ¿Porque hay gente que critican los músicos? y embargo el día cuando iba a profundizar el cielo no me pago en el primer país Aleluya y cuando está en el mundo toma la presencia bajada no es bajada, no es bajada, no es calla, no es samba y cuando va a la cruz aquí se va no me pago en la música que quiero hablar Aleluya Aleluya Normalmente existen varios tipos de viento como el de la de la ronda pero hay uno que se llama viento recio ¿Qué es el viento recio? el viento recio es un viento poderoso es un viento fuerte es un viento que arranca, es un viento que arreza es un viento que se lleva todo lo que está seco se lleva toda la sequedad se lleva todo lo que no sirve en otras palabras, el viento recio es aquel que se lleva toda la nacida para afuera ¿Cuándo están aquí? Aleluya ¿Cuándo están aquí todos amigos? Aleluya Ahora dentro del viento recio madre por eso yo siempre digo Aleluya que todo el que entre con un viento recio como digo que el viento recio madre ya no puede ser igual Aleluya Tiene que ser diferente Aleluya ¿Cuándo están aquí? Aleluya ¿Cuándo están aquí? Aleluya El viento recio normalmente es una cosa que te cambia por completo si no va a ti pregunta sobre Pablo ¿Quién era Pablo? Pablo era una persona que andaba con el maestro de aquí para allá de allá para acá de aquí para allá de allá para acá el problema era que Pablo aún andando con el maestro tenía una mallita a la mancha ¿Cuál era la mallita que tenía Pablo? porque yo todavía andando con el maestro cargaba un puñal en suba y que pues si cualquiera se levantaba mostrábamos eso ¿Cuándo conocen esa historia? ¿Cuándo conocen esa historia? Aleluya entonces lo que Pablo no sabía era que en el puente de costa ya en el puente de alto iba a meter un bien de los besos que lo iba a sacar iba a dejar la mallita y lo iba a tirar para afuera ¡Estamos aquí toda mía! ¡Estamos aquí toda mía! El problema es, amados que hoy en día estamos ya no de gente que están en los caminos del maestro pero tienen la mallita toda mía por dentro ¡Ay, ay, ay! ¡Coge, coge, coge! Aleluya Tienen la mallita por dentro ¿Cómo hace el prediquiado de ti? Él te ha amado en los caminos del maestro pero dice malas palabras ¡Mire, le falta un viento de rezo! ¡Alabanza! ¡Pero no! ¡A mí me gustan dos! ¡Preguntan dos cielos! ¡A usted le falta un viento de rezo! ¿Cuándo te ha nacido en la piel? Arrabasando, 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 el que me gusta malo en el mundo, que me le valen a usted, le falta un viento de rezo, aleluya, viento de rezo, cabrera, aleluya, Víctor, esto es tan fuerte, que hay gente que le falta, que el viento de rezo se le mete en la lengua, por chingos, a ver, no, 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 no. Arrabasando, 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 entiendo el que use diferente, ¿Cuándo esta actito la mina? Vale, vamos. ¿Cuándo esta actito la mina? ¡Incomexito! Permíteme una palabra, hermano. El asunto es que lo que se fue no se perdió, estejuejo. ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Aleluya! ¡No se lo ponen ni un peso! ¡No, que no ponen nada! ¡Aleluya! Entonces, dígale, hermano, que está suave, viento rezo del Espíritu Santo, dígale. Dígale, viento rezo del Espíritu Santo. En el día de Pentecostal, la Biblia dice que en el Aposento Alto estaban como 120 reunidos, todo el mundo en uno. Estaban todos como juntos, estaban unánimes. Hay gente que quiere 20 besos, pero le gusta estar junto con el hermano y tampoco le gusta estar unánimes. No lo mire, usted está junto, usted está unánime. Estar juntos como estamos ahora mismo, pero estar unánimes es estar en el Espíritu con los cansanitos. No, 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 no. Entonces, la Biblia dice que de repente, mira, yo no voy a hablar de de repente, porque a lo mejor mucha gente ya lo sabe. Pero hay gente que le falta un de repente de Dios todavía. Hay amigos que le falta todavía un de repente de Dios. Le falta un de repente de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí todavía? ¡Aleluya! Entonces dice que de repente Que hay un estruendo en el cielo La palabra estruendo En un diccionario Significa sonido Pero la palabra sonido Tiene la heredidad latín sunito En cuando traducimos en español Significa sensación de escuchar O sea, que cuando es de usted Hay un estruendo en el cielo Entonces la gente está en la tierra Le va la sensación de escuchar Las palabras que salen de dentro de usted Vamos a que te lo rija Aleluya Estamos aquí toda la vida Pero ese no es el punto, ese no es el caso El asunto de la mano Que dice la Biblia Que vino un viento que soplaba sobre toda la casa A mí lo que más me encanta Me toca, me toca y me toca ¿Usted sabe qué? Que yo de repente estaba escudriñando En otra escritura que no se la reina ¿Vale? Aleluya Porque todo el mundo conoce la reina ¿Vale? Entonces yo dije Vamos a meter un vistazo Para las otras traducciones A ver qué dice Entonces yo me di cuenta Que era una traducción que dice Que no era el viento grueso Que soplaba sobre toda la casa Era un viento que corría sobre toda la casa Estamos aquí todavía Entonces yo me di cuenta Entonces yo me di cuenta Que hay gente que está haciendo este evangelio No porque ellos quieren Hay ministerios que están muriendo No porque ellos quieren Ellos están muriendo Porque el viento...